Con una persecución que se prolongó por varias calles del centro de la capital michoacana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dispersaron a los normalistas que mantenían bloqueada la avenida Madero. La persecución se registró al filo de las 12 horas luego de que los normalistas rompieron el diálogo que habían iniciado con el gobierno estatal y comenzaron a saquear el producto de varias canonetas comerciales que tenían secuestradas en un visible reto a las fuerzas policiales. Ya nos golpearon una vez, nos han golpeado muchas veces, creo que una más no vendría, nos hará más fuertes porque hay una sociedad increpa que son más duros con los estudiantes que con el mismo narcotráfico. Además de la solicitud del pago de becas alimenticias que se les adeuda desde el mes de mayo, los normalistas también mantenían bloqueada la madera en repudio por la presunta represión de la que dijeron ser objeto el pasado lunes cuando se registró un enfrentamiento al ser desalojados por la policía del bloqueo que mantenían en la salida Salamanca. Después de los hechos ocurridos el día de ayer en la salida Salamanca, donde sin diálogo alguno llega el grupo de operaciones especiales a reprimir a los compañeros y compañeras de las diferentes normales, reprimieron inclusive a personas y niños que se encontraban en el lugar, pues la indicación de ellos era llegar y agarrar a los normalistas, golpearlos sin tener piedad de ellos. Durante los últimos ocho días los normalistas han realizado una serie de movilizaciones y bloqueos en diversos puntos de la capital michoacana para solicitar el pago de las becas alimenticias y plazas automáticas. El gobierno del estado anunció que durante esta semana será finiquitado el primer punto.